El 5 de agosto de 1917 entró en funcionamiento la barroquia El Salvador de Chukicamata, que por más de 95 años vio transcurrir la vida de quienes vivieron en el excampamento minero. Matrimonios, bautizos, velorios son parte del recuerdo que guardan estas murallas, que quedaron como vestigios luego del traslado de Calama, junto a las imágenes de la Virgen del Carmen y el Cristo Crucificado. El recuerdo y la nostalgia, pensar que preparamos a algunos para la primera comunión, a otros nos tocó bautizar, el padre Enrique por muchos años, también él estuvo trabajando aquí en esta parroquia y siempre se le recuerda con mucho cariño. Nuestro párroco actual que tenemos en la iglesia de El Salvador, el padre Eduardo Luna, es chukicamatino, nacido en Chukicamata, y él sigue como nuestro párroco allá en Calama. Centenario que se celebrará el 5 de agosto en el excampamento de Chukicamata y el día 6 en Calama. Además, la parroquia invitó a quienes guardan fotos de momentos familiares llevarlas a la parroquia ubicada en la avenida José Alessandri Rodríguez, en el sector del Peuco, y así revivir la historia. Estamos preparándonos para la celebración, con la humildad que viene en estos casos, para celebrar los 100 años que ya se nos aproximan, el día 6 de agosto, que para la iglesia se celebra la fiesta de la transfiguración, que es ese día, el día de nuestro patrono, que es el Salvador Jesucristo. Por eso que se llama la iglesia de El Salvador, que el templo todavía está aquí en Chukicamata, pero ahora se ha trasladado a Calama, como les decía anteriormente. Eso es lo que estamos preparando, algunas actividades, vamos a poner una piedra parecida a la que existe acá afuera, también con una placa allá en nuestra parroquia, y otras actividades más que estamos haciendo, ya sea pastorales o algunas actividades civiles también. Aniversario al que toda la comunidad está invitada a participar, especialmente los chukicamatinos, que alguna vez estuvieron vinculados al templo, ya sea a través de los sacramentos o en el servicio hacia la comunidad católica del mineral.